Los familiares de Donovan Forbes viajaron desde San Andrés hasta Pie de Cuesta para apoyarlo en el crucial duelo de mañana entre Albo y Opitas. Aquí estamos apoyándolo, dándole la fuerza a ellos para que se hagan algo mejor en el partido. Estamos con aquí el papá y la mamá, falta más gente que venga, falta la tía, todavía faltan más para apoyarlos. Vengo a apoyar al equipo San Andrés, Real Santander, ahí está mi hijo Yorlan, de la mejor forma, la mejor actitud, ojalá hagan un buen partido y de la mejor forma lo ganen. La afición pie de cuestana se siente orgullosa y bien representada por el desempeño del joven equipo de Real Santander en el torneo. Los hinchas aplauden que haya fútbol profesional en el municipio. Acá hay muchos futboleros, acá en Pie de Cuesta, mucha gente futbolera, hay que ganarlo, hay que ganarlo y sé que lo vamos a ganar, 2-1. Desearles muchas bendiciones y muchos éxitos y que con el pesar del huila que saquen una victoria y que la traigan para el departamento del Santander. Acompañalo, que vayamos para apoyar al equipo de la tierra. Es fácil, pero pienso que va a ser un partido bueno porque entre ellos va a haber tensión. Es un equipo muy bueno que siempre nos ha sabido representar, que a veces no han salido las cosas, pero esperamos que ahora con lo que está haciendo nos salga mejor. Sí, muy bueno porque siquiera viene a representar aquí a Pie de Cuesta. Lo veo muy bien deportivamente, pero pues tienen la oportunidad de ganarle al huila. Apoyan mucho, yo digo los partidos y eso se llena el estallo completo y eso siento que vamos a ganar. Los entusiastas aficionados garroteros volverán a tener una cita con el Real Santander este sábado 29 de octubre a las 2 de la tarde en el tradicional estadio de Villaconcha, cuando el conjunto santandereano reciba al Atlético Huila. Gracias. 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 Gracias.